Bienvenidos chicos, chicos, chicas de Youtube para un nuevo vídeo de Redemption 2, continuamos, estamos con el epílogo y vamos a hacer hoy otra misión, ya sabéis que las misiones que quedan, si salen en oro bien, si no salen en oro también, porque lo tenemos el trofeo ya hecho, intentaremos conseguir algunas más en oro, pero tampoco voy a dejar la vida en ello. Hay compañeros que han subido todas las misiones en Nodos también, en sus canales, y podéis ver, si me falta alguna a mí, en sus canales la medalla de oro del capítulo de la misión que corresponda y viceversa, como por ejemplo, Guiachamónicas lo tiene subido hasta el principio más o menos, M. Parras creo que también tiene subido entero algunas misiones, incluso desde el selector, que es más complicado, y hay por ahí otros compañeros como SK Kennedy o SK Kennedy también, que creo que se les da muy bien las misiones, y bueno, pues en caso de que os falte alguna, pues podéis consultar allí, o podéis tener otro punto de vista de cómo sacar las misiones, que eso siempre tan bien. Bueno, yo en un momento no me voy a centrar más que en acabar la historia ya de una vez, que tengo que quitarme este juego, que son ciento y pico hitas, he conseguido mi objetivo, que era el oro, vamos a intentar sacar algunas más, por supuesto, pero tampoco voy a intentar tres horas sacar alguna en oros, porque ya no me hace falta, es por cuestión de pura lógica, ¿no?, intentar las que podamos, pero sin matarme. Por ejemplo, la del carrito, que fue la anterior a esta, que era bastante sencilla, pero tomándoselo con calma, entregando los paquetes y luego recuperando el carro en un minuto, se podría haber intentado repetir y tranquilamente, pero como no la necesito, pues paso, saqué bronce, pues fuera, más o menos os doy las claves de cómo sacarla, e incluso si tenéis duda, como digo, podéis consultar a cualquiera de estos compañeros, que me podéis decir, ¿qué canal le recomiendas? Si te digo, me escribes, ¿qué más canales de Red Dead Redemption me recomiendas para mirar? Y te digo, pues este, este y este, te lo dejo en el comentario y sin problema, en caso de que necesites alguna idea. En el momento lo único que quiero es acabar el juego ya, y borrarlo, es que son ciento y pico gigas, y me gustaría contar con ese espacio libre que me va a hacer falta. Una vez que ya he conseguido lo que quería de este juego, ya no necesito nada. Vale. Y por lo demás, a disfrutar de este juego lo que quede y ya está. Sí, ¿por qué no? ¿Qué era, qué? No hay ningún sitio. No hay ningún sitio. Simplemente. Lo que no sé es si el dinero del otro lo tenemos con este. Si no, el trofeo de los 5.000 ya lo hemos mandado a la mierda. ¿Por qué no me gasté la pasta? ¿Por qué no? Vamos a probar. ¿Sabes? No he hecho mucho de eso. Nunca... nunca he conseguido la pena de eso. ¿Estás serio, señor? Claro. Es Jim. Jim Milton. ¡Hey! ¡Sidme, te voy a mostrar cómo! Vale, hay que ordeñar una en 10 segundos. Un cubo hay que llenarlo en 10 segundos para un requisito y luego la misión hacerla rápido también. Vamos a ver el siguiente, si tengo más ritmo. Hola. Yo creo que el primer requisito está hecho. Vamos a limpiar las tablas de mierda. Otra cosa igual. Y luego ese era un requisito de la misión, los cubos. Y el otro es acabar la misión en 5 minutos y algo, o menos de 5 y algo. Vamos a recoger mierda. Me encanta coger mierda. Es lo que siempre quise. Si se quita de en medio, igual puedo coger la horqueta. A recoger mierda, papá. Papá, somos unos recogemierda. Somos unos mierda porque recogemos mierda. Coño, venga. ¿Qué? ¿No te gusta que recoja mierda? A ver si te pensabas que iba a estar... Casi te doy, espérate. Que todavía no sabes... Todavía no sabes lo que te puede caer. Dios. Plastas y plastas de mierda, ¿eh? Y ahora te las vas a comer. ¿Por qué esta es tu cena? Aunque no te lo creas. Dejamos la horqueta. Vale, vamos a la casa. Con Abigail, todo lo que podamos recortar aquí. Es bueno para intentar llegar a los 5 minutos. Y ya estaría. A ver qué ha pasado con el tiempo. Pase lo que pase, no lo voy a repetir. Ya te lo digo yo. Desde aquí. Bueno, ya sabes. Bueno, ya sabes. Me, too. Me, too. ¡Suscríbete! Pues aquí tenemos pequeños placeres Un oro regalado prácticamente Completar la misión en 5 minutos y 15 Cuando ordeñes a la vaca llena un cubo En 10 segundos o menos Misión bastante sencilla como ya sabíamos Y prevíamos incluso la anterior Se podía haber hecho en oro de haberlo necesitado Cosa que no es nuestro caso Otra misión de oro más, la número 72 En nuestro caso para ir sumando Así que nos vemos en un próximo vídeo Que les haya gustado si es muy bien Continuamos con todo lo que tenemos por elante Hasta pronto y chao A ser buenos, trofear, pertinar Ya sabéis, arricana siempre Sed buenos, nos vemos y vicio Adiós